Se hace entrega de reconocimientos a directores del ayuntamiento que participaron en un curso con la finalidad de capacitarlos respecto a las acciones anticorrupción que se realizan en Cozumel. Sobre el tema, abundó la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufu. Todos lo tomaron, es de manera voluntaria, se les exhortó para que lo tomen y bueno, el 70% de los que lo tomaron fueron quienes concluyeron y pasaron el curso. Bueno, de todas las áreas, hubo personal que se inscribió a tomar este curso. Fueron bastantes horas que tenían que tomarlo. Muchos de ellos no lo concluyeron y ese es el motivo por el cual no lo hayan pasado, pero estaremos en capacitación constante porque es interés de esta administración que todos tengan conocimiento, como dijo la fiscal en su intervención, esto es un agravante porque ellos ahora conocen exactamente cuáles son las faltas graves, así que en caso de que cometer algún acto indebido, este tipo de cursos pues es un agravante para ellos en su expediente. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.